Música Cuando se habla de esas verdades que uno va descubriendo a través de que va haciendo los análisis El paciente El paciente puede descubrir que no está enamorado de quien pregonaba que estaba enamorado Sí, claro Bueno ¿Qué hacemos ahí? A ver, eso es más o menos sencillo porque nada más engañoso que el amor Digo, el amor no es más que una mentira compartida Me voy El amor son dos personas, es el efecto de dos personas que se ponen de acuerdo en creerse una mentira No les gusta, no A ver, quiero decir, el amor Una convención No, es algo maravilloso Y es un estado de locura pasajera bastante bello Pero implica Implica que aceptemos Que nos vamos a mentir creyendo que nos decimos la verdad Quiero decir, alguien dice Vos sabés que yo no podría vivir sin vos, ¿no? Vos Cuatro años después nos dice Che, ¿cómo se llamaba la mina aquella sin la que yo no podía vivir? Claro, claro ¿Ok? Una mujer viene y dice Yo te juro, te juro Que lo que sentí con vos no lo siento con nadie Pero le había dicho lo mismo hace tres años al otro Y se lo va a decir dentro de dos al que venga Esto es nuevo para mí Con eso lo duerme Bueno, pero vos te crees que... A ver, pero la mujer cuando lo dice Cuando dice eso Cree en lo que dice Digo, no es una mentira en tanto que el engaño Es la necesidad Porque el amor Lacan lo dice de un modo maravilloso Amar es dar lo que uno no tiene a la persona que no es ¿Y qué quiere decir con esto? Que yo enamorado Me propongo como teniendo Lo que vos querés Y te digo, mirá Yo te voy a... Yo soy el hombre que tiene lo que... Mentira, no lo tengo Claro ¿Y a quién si yo lo doy? A alguien que digo No sabe lo que es esa mujer Es única, es esto No lo es tampoco No lo es Por eso cuando todo cae Alguien dice Yo no entiendo cómo pudo estar enamorado de esta persona Cuando pasa ese estado Engañoso No, no es conveniente Nos damos cuenta No, claro Es un estado difícil El enamorado está en riesgo El enamorado es una persona que corre mucho riesgo En riesgo Digo, ¿cómo no va a estar en riesgo alguien que depende de otro para ser feliz? Claro ¿Sí? El otro lo duerme para casarlo ¿Por qué? Totalmente El canto de la sirena Chingolo dormido lo agarra fácil Garrotazo y chimango a la maleta Decíamos en el campo Pero Digo, ¿por qué? Porque Mire, me decía un paciente Me decía una vez Pero yo Y yo lo recordé Y me causó tanta gracia Porque me lo acordé Esas cosas que uno se acuerda Años después Que quedan dando vueltas En el inconsciente En el analista En el inconsciente compartido Cuando conoce a una chica Me dice Me cuenta esto Que la piba estaba muy nerviosa Y habían ido a salir al tigre A tomar mate Que se lo que Y la piba le va a hacer un mate Y le vuelca todo encima Y el comentario de él es No sabe cómo me enamora su torpeza ¿No? Eso ya dice cualquier cosa Pero un par de años después Que están juntos Me cuenta algo muy parecido Y le dice Pero Joli Vos sos estúpida Una boca así tiene el mate No podés poner el agua Dentro del mate Claro Está todo bien Pero ¿No? Digo Pero Digo Fíjense Qué maravilla Esto como En un momento Es Te volcás el vino encima Digo Ay Estabas tan nerviosa Esa noche Mi amor Te lo volcás Cinco años después Digo Ay Sos tarada El único vino que había Te lo tenés que volcar Tan difícil es agarrar la copa Bueno El amor Entonces es un territorio Complejo Y engañoso Pero es Un engaño Que a veces justifica la vida Cuando es sano ¿Por qué? Digo La justifica Porque somos capaces De dar la vida de verdad Por ese engaño Si cuando amamos a alguien Engañoso o no Somos capaces De ponernos adelante Si alguien Va a disparar ¿No? Digo El amor Es algo por lo Yo digo El amor Justifica que demos la vida por alguien Excepto que si alguien lo pida ¿No? ¿Se acuerdan ustedes del comienzo de Usted maestro lo debe recordar Comienzo de las mil y una noches Empieza con un cuento Muy interesante Les recuerdo que las mil y una noches Es un cuento Es un libro Escrito en la antigüedad De la comunidad Árabe Que tiene una mirada Hacia la mujer muy particular ¿Sí? Y esto no es una cuestión religiosa Simplemente lo digo Yo soy muy respetuoso De todo el mundo Y de todas las religiones No me meto en eso Pero tienen una mirada Digamos que parte de un dicho Que dice Bueno si las mujeres fueran buenas Dios también tendría una Así que imaginen ustedes Ahí en adelante ¿No? Y entonces en el comienzo De las mil y una noches Un hombre A un hombre le había sido dado El don de entender El idioma de los animales Y lo podía disfrutar Pero con una condición Jamás debía contarle a nadie Que tenía ese don Porque el día que lo contara Iba a morir Entonces un día Está paseando con su mujer Y mientras pasea Escucha Que el perro Le hace un chiste al gato Y él lo entiende Y se ríe Y la mujer le dice ¿De qué te reís? Y dice No, de nada ¿De qué te reís? ¿Qué situación? No, no, no te lo puedo decir ¿Cómo que no me lo puedo decir? ¿Vos me lo vas a decir? ¿De qué te está riendo? Y el tipo le dice Mirá Si yo te dijera De qué me estoy riendo Me moriría La mujer dice No me importa No me importa Yo quiero saber De qué te reís Y entonces el tipo Angustiado Le dice Bueno, mirá Hagamos una cosa Yo te voy a decir De qué me río Te lo voy a decir esta noche Pero dejame un día Quiero vivir un día más Dejame hacer unas cosas Bueno Dice la mujer Pero a la noche Me vas a decir De qué te reís Y entonces el tipo Empieza a transitar Su día Despidiéndose de sus cosas Tremendo Angustiado Y en un momento Caminando por el gallinero Escucha que el gallo Habla con el pato Y él lo entiende Y el pato le dice Estoy tan triste Dice Porque nuestro amo Es tan bueno Y esta noche va a morir Y el gallo le dice Que es en brome Yo tengo como 20 gallinas Acá Ya picoteo Todas tan tranquilitas Él tiene una sola Dice Y no la puede poner en orden Que es en brome Que se muera por estúpido Y el tipo escucha esto Y se queda pensando Entonces a la noche Cuando llega Le dice a la mujer Te repito algo Si yo te cuento De qué me reí Me voy a morir ¿Querés que te lo cuente igual? Sí Dice la mujer Y entonces el tipo Agarra y la muele a palos Y termina el cuento Tremendo Diciendo Hombres Cuidaos De las mujeres Porque solo Siguen los caprichos De su vulva Lindo cuento Las mil y una noches Cito textual No digo Tremendo ¿Por qué? Digo Porque establece Estas cuestiones Fatales Del amor Establece Estas cuestiones Fatales De la intimidad De los secretos De lo que se dice De lo que no se dice De en qué punto Esta mujer No pedía Esta mujer pedía La vida del hombre Yo digo Si alguien te va a disparar Yo me pongo adelante Si te amo Ahora si vos me pedís Para demostrarme tu amor Pegate un tiro No 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 es así Soy capaz de dar la vida por vos Mientras no me lo pidas De la vida por vos Gracias por ver el video.